hola amigos qué tal el día de hoy estamos aquí con a sophie yéndonos al distrito de doy al faro porque supuestamente en noticias indicaron que están ahorita en una feria como de comida típica de aquí de ecuador son las 12 y 20 entonces estamos viendo a ver si te comemos algo de almuerzo algún plato típico y ales porque estamos por aquí más o menos por el peón del del atahualpa y estamos bajando para el distrito del hoy al faro ahorita estamos llegando ya a la feria aquí hay algunas artesanías y si es que no quiere pues el menudo así nos ofrece papas con cuero allá está toda la sección de lo que es la Alicia Martínez la comida acá hay más artesanías las misetas, amigas todo demás acá para los niños están todo lo que es para pintar las caritas pintadas acá tenemos la casa de Miki, saltarín que también tenemos puestos para Miki asesina Lohama también tenemos aquí asesina Lohama estamos en el patio de comidas en el primer puesto venden todo lo que es hamburguesas desde la sazón de mariel y tilapia aquí vienen todo lo que es corvina en sus mollados, sabiches barrilladas aguñuelos de apingachos de ambato las delicias menudo, plato mixto menudo igualmente menudo también ahí acá ven en jaguar locro fritadas cafanesca cordero asado ají ají de cuy platos típicos el cuy el conejo asado menestras de carne con juguitos caldo de gallina criollo zanquiño ribampeño plastuzo ahí están en todo lo que es el hornado los jugos exquisitos de Freddy como ustedes pueden ver con las doce y media aún está temprano es sábado esperemos que llegue más gente y yo principalmente venía por esto por la guatita creo que es el único lugar donde aquí ven en la guatita buenas tardes me da una guatita por favor una guatita una guatita una guatita un grupo a ah e ah 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 me Tienes que bañar o no? No soy un paisaje Acabamos de comer con Sofi Hay bastantes emprendimientos Hay muy buena comida ecuatoriana Los platos típicos que ustedes pudieron ver Pues vengan a apoyar aquí a los emprendedores Estamos en la plaza típica El hoy al faro Donde estamos con la feria artesanal Y pues aquí está la Rodrigo de Chávez Sobre la Rodrigo de Chávez en el parque Y que se vengan a apoyar